Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Esta vez nos adentramos en un tema que a veces nos hace sentir un poco incómodos, un poco curiosos también, ¿verdad? La idolatría y el ocultismo. Temas que siempre despiertan fascinación y miedo, pero que, bueno, vale la pena explorar con una mente abierta, como siempre. Totalmente. Para esta inmersión nos adentramos en dos fuentes. Por un lado hay extractos de un libro de TV Joshua que aborda la idolatría y la guerra espiritual. Y por otro, un documento que nos introduce al mundo del ocultismo. Y esto es para descubrir qué es realmente la idolatría, cómo se manifiesta en nuestro mundo actual y adentrarnos en las prácticas y creencias del ocultismo a lo largo de la historia. Sin duda. Un viaje fascinante. Empecemos con la idolatría. El libro de TV Joshua las lleva de la mano, comenzando con esa imagen clásica de la idolatría, la adoración de estatuos o imágenes. Incluso usa el ejemplo de Raquel robando los ídolos de su padre. Un relato del Génesis. ¿Te acuerdas de esa historia? Claro. Recuerdo a Raquel escondiendo los ídolos en la montura de un camello y lo que me llama la atención es cómo nos revela que la idolatría puede ser algo heredado, algo que hacemos sin siquiera darnos cuenta. Exacto. Y lo más interesante es que Tabor de Joshua va más allá de las estatuas. Amplía la definición de idolatría cualquier cosa que se coloque por encima de Dios en nuestras vidas. Imagina las posesiones materiales, las relaciones, incluso el éxito profesional. Cualquier cosa que se convierta en el centro de nuestra atención y nuestro deseo, relegando a Dios a un segundo plano. Es un punto crucial. A veces pensamos en la idolatría como algo del pasado, ¿no? De culturas antiguas. Sí. Pero el libro nos confronta con una pregunta incómoda. ¿Qué ocupa realmente el primer lugar en nuestros corazones? Y no se atiene, ¿eh? Yeah. Tabor Joshua sugiere que incluso una comprensión distorsionada de carácter de Dios puede ser una forma de idolatría. ¿Te refieres a tener una imagen de Dios que no se ajusta a quien Él realmente es? Exactamente. El libro menciona, por ejemplo, a las personas que protestan en funerales militares con carteles que dicen Dios odia a los homosexuales. Argumenta que este tipo de manifestaciones refleja una visión distorsionada de Dios que no se alinea con el mensaje de amor y compasión que encontramos en las escrituras. Es un tema delicado, sin duda. Pero nos hace reflexionar sobre cómo nuestras propias experiencias y creencias pueden influir en la imagen que tenemos de Dios, creando una imagen que quizás no sea del todo precisa. Y lo que nos invita a hacer el libro es precisamente eso, cuestionar nuestras propias creencias, confrontarlas con lo que la Biblia nos revela acerca de Dios. Me viene a la mente otro ejemplo del libro que me dejó pensando. El cantante que llevaba una camiseta que decía, Mata tus ídolos, con una imagen de Jesús en la espalda. ¿Cómo puede ser Jesús un ídolo? Es una imagen provocadora, ¿verdad? Lo que busca el libro es llevarnos a reflexionar sobre cómo incluso las figuras positivas pueden ser mal interpretadas o elevadas a un estatus que no les corresponde. No está diciendo que Jesús sea un ídolo, sino que nos invita a analizar cómo nuestras percepciones pueden distorsionar la realidad. Claro, tiene sentido. Es fascinante cómo incluso las cosas buenas pueden convertirse en ídolos si les damos más importancia que a Dios. Y hablando de eso, el libro también explora cómo buscamos en los ídolos un escape de las dificultades de la vida. Correcto. Y nos presenta ejemplos que a todos nos resultan familiares. Las adicciones, ya sea a sustancias o actividades como ver televisión en exceso, son formas de evadir la realidad y buscar consuelo fuera de Dios. En lugar de enfrentar los desafíos, buscamos refugio en esos ídolos que nos ofrecen una falsa sensación de seguridad. Es como si en lugar de buscar la fuerza en Dios, recurrimos a estos sucedáneos para llenar un vacío o aliviar el dolor. Exactamente. Y esa es una pregunta clave que nos deja el libro. ¿Cuáles son esas formas sutiles en las que, sin darnos cuenta, estamos recurriendo a ídolos para encontrar consuelo en lugar de confiar en Dios? ¿Qué cosas ocupan ese lugar privilegiado en nuestra vida que debería estar reservado solo para Él? Una pregunta que todos deberíamos hacernos, sin duda. Y creo que nos lleva en meollo del asunto. Reconocer la presencia de la idolatría en nuestras vidas, incluso sus formas más sutiles para poder confrontarla y volver a sentar nuestra atención en Dios. Pero, ¿cómo podemos saber cuando algo se ha convertido en un ídolo para nosotros? El libro nos da algunas pistas. Por ejemplo, nos invita a reflexionar sobre qué es aquello que nos roba la paz cuando lo perdemos, aquello que nos genera ansiedad o miedo si no lo tenemos. También nos anima a preguntarnos qué es lo que ocupe la mayor parte de nuestros pensamientos y energías. Es interesante. Pareciera que la clave está en identificar aquello que controla nuestras emociones y decisiones, aquello que nos domina en lugar de que nosotros lo dominemos. Precisamente. Y el libro nos recuerda que los ídolos no solo son objetos o personas, sino que también pueden ser ideas, ambiciones o deseos que nos desvían del camino que Dios tiene para nosotros. Eso me hace pensar en la ambición por el éxito, por ejemplo. Puede ser algo positivo. Pero si se convierte en una obsesión que nos consume y nos aleja de Dios, se transforma en un ídolo. Exacto. Y no solo el éxito, también el deseo de aprobación, la búsqueda del placer, la necesidad de control. Cualquier cosa que se convierta en el centro de nuestra vida puede ser un ídolo. Es un tema profundo que nos invita a una introspección honesta. Creo que es un buen punto de partida para adentrarnos en el mundo del ocultismo, que también nos enfrenta a la fascinación por lo desconocido y a la búsqueda de poder. Tienes razón. El ocultismo, como la idolatría, nos habla de esa tendencia humana a buscar respuestas y soluciones fuera de Dios, a intentar controlar nuestro destino y acceder a conocimientos o poderes que se consideran ocultos o prohibidos. Sí. Pasemos al oculto. Siendo honesta, siempre me ha intrigado este tema, pero también me genera cierta inquietud. Hay mucho misterio y a veces hasta negatividad asociada al ocultismo. Es comprensible. El término oculto a menudo evoca imágenes de magia oscura, rituales secretos y fuerzas sobrenaturales. Pero como bien se explica en el documento que estamos analizando, el ocultismo es mucho más amplio que eso. Abarca una gran variedad de prácticas, desde la adivinación y la astrología hasta la magia ritual y la comunicación con espíritus. Y si nos detenemos a pensar, muchas de estas prácticas tienen sus raíces en la historia antigua y han estado presentes en diferentes culturas a lo largo del tiempo. Recuerdo que en el documento se compartía una anécdota personal sobre ser expulsado de una librería por pedir una baraja de tarot de Alistair Crowley. Eso ilustra la estigmatización que rodea ciertas prácticas ocultas, ¿verdad? Sin duda. Esa anécdota nos muestra cómo ciertas prácticas se asocian con lo oscuro y lo prohibido, incluso cuando pueden tener otras interpretaciones. De hecho, el documento enfatiza que la palabra oculto simplemente significa escondido. Claro. Oculto se refiere a lo que está fuera de la vista, al que no se revela fácilmente. Y eso me hace pensar en cómo, a lo largo de la historia, el conocimiento y el poder se han mantenido en secreto, reservados para unos pocos. El ocultismo, en cierto sentido, busca desvelar esos secretos, acceder a conocimientos y habilidades que se consideran fuera de lo común. Exactamente. Y en el documento se menciona la experiencia personal del autor como un autoproclamado ocultista, practicante del tarot y la astrología védica. Eso me parece fascinante. Nos muestra la diversidad dentro del mundo del ocultismo, desafiando las ideas preconcebidas que podamos tener. No se trata de un grupo homogéneo con prácticas oscuras, sino que hay una gran variedad de enfoques y motivaciones. Así es. Y el documento nos invita a explorar esas diferentes prácticas y creencias con una mente abierta, reconociendo que existen múltiples perspectivas y que lo oculto no siempre es sinónimo de lo maligno. Me encanta esa idea. A veces nos dejamos llevar por los prejuicios y no nos damos la oportunidad de comprender la complejidad de estos temas. ¿Te parece si nos adentramos un poco más en algunas de esas prácticas? El documento menciona las sesiones de espiritismo y la comunicación con los muertos, ¿verdad? Sí, las describe como un intento de contactar con espíritus que han cruzado a otro plano. Se menciona que los practicantes a menudo se sientan en círculo, tomados de las manos, para crear un ambiente propicio para la comunicación con el mundo espiritual. Siempre me ha parecido un poco escalofriante la idea de intentar contactar con los muertos. Pero el documento nos invita a mirar más allá de lo superficial y a enfocarnos en el simbolismo involucrado. ¿Qué tipo de simbolismo? Bueno, el simbolismo juega un papel crucial en muchas prácticas ocultas. Piensa, por ejemplo, en el pentagrama con su rica historia que se remonta a la antigua Babilonia. O en los sellos que se cree que contienen la energía de deidades o entidades espirituales. Los sellos. Me intriga la idea de que un símbolo pueda actuar como un conducto hacia otras dimensiones o fuerzas. Es una idea que ha fascinado a la humanidad durante siglos. Y el documento también nos habla de Baphomet, esa figura tan controvertida, mitad cabra, mitad humana, que ha sido adoptada como símbolo por algunos grupos ocultistas. Baphomet, una figura que despierta tantas pasiones y controversias. Recuerda que en el documento se explica cómo su significado ha ido evolucionando a lo largo de la historia, desde sus orígenes como símbolo protector para los cristianos hasta su asociación con el satanismo. Exactamente. Y este es un claro ejemplo de cómo un mismo símbolo puede tener diferentes interpretaciones, incluso opuestas, dependiendo del contexto cultural y la intención de quienes lo usan. Cierto. Y eso me hace pensar en la importancia de no querarnos con las apariencias, de ir más allá de las etiquetas y los prejuicios para comprender la verdadera naturaleza de las cosas. Una actitud fundamental cuando se explora el mundo del ocultismo. El documento nos presenta una gran variedad de prácticas, como la necromancia, la adivinación, el satanismo, la demonología, incluso menciona a los necropans. ¿Habías escuchado ese término alguna vez? Necropans. No puedo creer que hay un término para eso. Suena un poco macabro, ¿verdad? Lo sé. Es un ejemplo de cómo algunas prácticas ocultas pueden resultar inquietantes o incluso repulsivas para quienes no las comprenden. Pero en lugar de quedarnos en la superficie, en la simple rareza, lo interesante es intentar comprender qué hay detrás de estas prácticas, qué motivaciones o creencias las impulsan. Entiendo. Es como si el ocultismo nos confrontara con esos aspectos oscuros de la existencia humana, esos temas que a menudo evitamos. Exactamente. Y el documento no se limita a escribir las prácticas, sino que también nos ofrece una perspectiva histórica, explicando cómo han sido percibidas y tratadas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, se menciona cómo la iglesia cristiana en ciertas épocas persiguió y castigó con brutalidad a quienes practicaban la adivinación o la magia. Es un recordatorio de cómo la intolerancia y el miedo a lo desconocido pueden llevar a la violencia y la obresión. Sin duda. Y también nos lleva a reflexionar sobre cómo nuestras propias creencias pueden influir en la forma en que juzgamos a los demás. A veces, sin darnos cuenta, repetimos patrones de exclusión y rechazo hacia aquello que no comprendemos. Cierto. Volviendo a las prácticas ocultas, el documento menciona la adivinación, esa búsqueda por conocer el futuro a través de diversos métodos. Se mencionan ejemplos como el tarot, la lectura de la palma de la mano, la bola mágica. ¿Qué crees que nos revela la adivinación sobre la naturaleza humana? Creo que la adivinación nos habla de un deseo humano universal. La necesidad de tener cierto control sobre lo que nos depara el destino. Todos, en algún momento, hemos deseado tener una pista sobre lo que nos espera. Saber si nuestras decisiones nos llevarán por el camino correcto. Y la adivinación, con sus diferentes métodos, nos ofrece una ilusión de control. Una forma de intentar descifrar los misterios del futuro. Totalmente. Y hablando de misterios, el documento también aborda el satanismo. Un tema que a menudo genera mucha confusión. Se explica que no es lo mismo que el ocultismo, aunque ambas prácticas se han inspirado mutuamente a lo largo de la historia. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esto? Claro. El satanismo, a diferencia de ocultismo, que es un conjunto de prácticas y creencias, es una filosofía o religión que venera a Satán o al diablo como una deidad. Y aunque no todos los satanistas practican el ocultismo, hay ciertos puntos de conexión entre ambos. Por ejemplo, la figura de Hades, el dios griego del inframundo. O Martuk, una deidad babilónica, han influido en la iconografía y la mitología del satanismo. Es interesante cómo el satanismo se nutre de diferentes tradiciones y creencias, creando una amalgama de lo oscuro y lo prohibido. Pero también es cierto que dentro del satanismo hay diferentes corrientes, algunas más filosóficas que otras. Exactamente. Hay grupos que se centran en la figura de Satán como un símbolo de rebeldía, individualismo y desafío a las normas sociales, mientras que otros se adentran en prácticas más rituales y mágicas. Es importante tener en cuenta la diversidad. Evitar las generalizaciones y reconocer que dentro de cualquier movimiento o creencia existen diferentes interpretaciones y formas de vivirla. Totalmente de acuerdo. Y para continuar explorando la complejidad del ocultismo, el documento nos introduce a la demonología, la creencia, la existencia de demonios y espíritus malignos. Se menciona el libro Paraíso Perdido, de John Melton, que describe a los demonios como seres caídos, dedicados a hacer el mal. ¿Has leído ese libro? Paraíso Perdido. Un clásico de la literatura que explora la lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Y la demonología, en cierto sentido, nos habla de esos miedos ancestrales, de la creencia en fuerzas malignas que pueden influir en nuestras vidas. Exactamente. Y el documento menciona cómo algunas prácticas ocultas, como la invocación de demonios, buscan controlar o utilizar esas fuerzas para fines específicos. Una idea que sin duda puede resultar inquietante para muchos. Pues, pero también nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal, sobre la dualidad que parece estar presente en todas las culturas y creencias. Y si pensamos en los ángeles, esos seres espirituales que se consideran mensajeros de Dios, vemos que el ocultismo abarca tanto lo oscuro como lo luminoso, lo demoníaco como lo angelical. Es cierto. El ocultismo nos presenta esa dualidad que también está presente en nosotros mismos. Y hablando de explorar lo oculto, el documento también menciona el hermetismo, una tradición esotérica que busca comprender los misterios del universo y alcanzar la iluminación espiritual. El hermetismo es una tradición fascinante que ha influido en diferentes corrientes de pensamiento a lo largo de la historia. Desde la alquimia hasta la magia, busca desvelar la sabiduría oculta, acceder a conocimientos que se consideran divinos o superiores. Me intriga la idea de que existen verdades secretas, conocimientos ocultos que esperan ser descubiertos. Esa búsqueda del conocimiento y la exploración de lo desconocido es lo que impulsa a muchos ocultistas, ¿no crees? Sin duda. Y el documento nos invita a explorar el hermetismo con una mente abierta, reconociendo que puede ofrecernos nuevas perspectivas sobre la realidad y nuestro lugar en el universo. Me encanta esa invitación a explorar, a cuestionar, a ir más allá de lo establecido. Y creo que esa es la esencia del ocultismo, la búsqueda constante de conocimiento, la exploración de lo desconocido, el deseo de comprender los misterios de la vida y el universo. Es como si intentáramos encontrar las piezas que faltan en el rompecabezas de la existencia. Muy bien dicho. Y el documento nos recuerda que el ocultismo no es un camino único, sino una red de diferentes prácticas, creencias y perspectivas que nos invitan a cuestionar, a reflexionar y a descubrir nuestra propia verdad. Es fascinante cómo estos temas, la idolatría y el ocultismo, nos llevan a explorar las profundidades de la naturaleza humana, nuestras motivaciones, nuestros miedos y nuestras aspiraciones. Y creo que es importante recordar que, aunque a veces nos sintamos atraídos por lo desconocido o por la promesa de poder, la verdadera sabiduría reside en buscar la verdad con un corazón humilde y una mente abierta. Totalmente de acuerdo. La búsqueda de la verdad no se trata de acumular conocimientos ocultos, sino de comprender quiénes somos, cuál es nuestro lugar en el universo y cómo podemos vivir en armonía con nosotros mismos y con lo que nos trasciende. Y hablando de trascender, el libro de TV Joshua nos introduce un concepto que me dejó pentando, La guerra espiritual. Se habla de una batalla constante entre el reino de Dios y las fuerzas de la oscuridad. Es una idea que encontramos en diferentes tradiciones religiosas y espirituales. La lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la sombra. Y el libro de TV Joshua se enfoca en cómo podemos participar en esa batalla desde una perspectiva cristiana. ¿Te acuerdas de lo que dices sobre los espíritus marinos? Sí. Recuerdo que se mencionaba el concepto de espíritus marinos, una categoría de entidades demoníacas asociadas con el agua. Me pareció fascinante e incluso un poco inquietante cómo se relaciona este tipo de espíritu con el pecado, la seducción y la tentación. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esto? Claro, el libro asocia a los espíritus marinos con la lujuria, la vanidad, la búsqueda de poder y reconocimiento. Menciona a Jezabel como un ejemplo bíblico de alguien bajo la influencia de estos espíritus, destacando cómo su maquillaje y peluquería se interpretan como herramientas de brujería marina. Es una interpretación que nunca se me hubiera ocurrido. Me hace pensar en cómo, a veces, lo que parece superficial puede tener un significado más profundo, una conexión con fuerzas espirituales que no percibimos a simple vista. Exactamente. El libro enfatiza la importancia de mirar más allá de las apariencias, de discernir las influencias espirituales que pueden estar operando en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. No se trata de vivir con paranoia, sino de desarrollar un discernimiento espiritual que nos permita identificar las trampas que el enemigo puede poner en nuestro camino. Y lo que me impacta es que el libro menciona que el agua compone el 70% tanto de la tierra como del cuerpo humano. Eso me generó una sensación de vulnerabilidad, de estar rodeados por estas fuerzas espirituales. Es una idea poderosa. La conexión entre el agua y la dimensión espiritual. El libro nos invita a tomar conciencia de esa conexión y a estar alerta de la influencia de los espíritus marinos. No se trata de tenerle miedo al agua, sino de comprender que, al igual que el agua puede ser fuente de vida, también puede ser un canal para la influencia de fuerzas negativas. Se mencionan ejemplos bíblicos como el hombre poseído por demonios que arroja a los cerdos al mar, o el pacto de Faraón con los espíritus marinos para ilustrar el poder destructivo de estas entidades. Esos ejemplos nos muestran cómo los espíritus marinos pueden influir en las acciones de las personas, llevándolas a la ruina y la destrucción. Y no solo en el ámbito individual, sino también en el social y político. Piensa en las guerras, la violencia, la corrupción. El libro argumenta que detrás de estos males a menudo se esconden fuerzas espirituales que buscan sembrar caos y destrucción. Entonces, según el libro, estamos constantemente en una batalla espiritual, rodeados de fuerzas invisibles que buscan controlarnos. Esa es la idea central del libro. Nos presenta la vida como un campo de batalla espiritual donde debemos estar alertas y preparados para luchar contra las fuerzas del mal. Pero no te preocupes, no estamos solos en esta batalla. El libro nos ofrece un arma poderosa para combatir a estas entidades, la oración. La oración. Siempre he creído en el poder de la oración, pero nunca la había visto como un arma en una batalla espiritual. Pues eso es lo que nos propone el libro. La oración se convierte en una herramienta esencial para romper las cadenas espirituales para liberarnos de la opresión y fortalecer nuestra conexión con Dios. Y no se trata de cualquier tipo de oración, sino de una oración específica dirigida a confrontar a las fuerzas del mal y reclamar la victoria en el nombre de Jesús. Entiendo. ¿Y hay algún tipo de oración específica que recomienda el libro? Sí, menciona dos oraciones que considera especialmente poderosas. La afirmación diaria de fe y la oración de guerra espiritual contra los poderes de dioses y diosas. La primera nos ayuda a fortalecer nuestra base espiritual, a declarar nuestra fe en Dios y a renunciar a toda influencia del mal. La segunda es una oración más combativa donde nos dirigimos directamente a las fuerzas del mal, les ordenamos que se retiren y reclamamos la victoria en el nombre de Jesús. Me imagino que la oración de guerra espiritual debe ser bastante intensa. ¿Podrías compartir algunos fragmentos con nosotros? Claro, en la oración se dice, En el nombre de Jesucristo me cubro con la sangre de Jesús y ato todo espíritu impuro que está operando en mi vida. Renuncio a todo pacto o acuerdo que haya hecho consciente o inconscientemente con las fuerzas del mal. Te ordeno, Satanás, que te alejes de mí y de mi familia. No tienes ningún poder sobre nosotros. La victoria es nuestra en Cristo Jesús. Wow, es una oración muy fuerte. Se siente la autoridad y la confianza en el poder de Dios. Exactamente. El libro nos enseña que no debemos tener miedo al enemigo porque en Cristo Jesús tenemos la victoria asegurada. La clave está en usar las armas espirituales que Dios nos ha dado, como la oración, la fe y la palabra de Dios. Es un mensaje alentador. A veces cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles o sentimos la presión del enemigo, podemos sentirnos impotentes. Pero el libro nos recuerda que tenemos el poder para resistir al mal y reclamar la victoria en el nombre de Jesús. Así es. Y la oración es una herramienta fundamental para activar ese poder. No se trata de una fórmula mágica, sino de una conexión real con Dios. Una comunicación sincera donde le expresamos nuestras necesidades, nuestros miedos y nuestra confianza en su poder. Y volviendo al tema de los espíritus marinos, ¿cómo podemos identificar si estamos bajo su influencia? ¿Hay alguna señal o síntoma que nos pueda alertar? El libro menciona algunas señales que pueden indicar la presencia de espíritus marinos. Por ejemplo, la obsesión con la apariencia física, la vanidad excesiva, la búsqueda de desmedida de poder y reconocimiento, la promiscuidad sexual, las adicciones, la ira incontrolable, la depresión, los pensamientos suicidas. Es interesante cómo algunas de estas señales, como la depresión o los pensamientos suicidas, pueden ser atribuidos a causas psicológicas o emocionales. El libro nos invita a considerar una dimensión espiritual detrás de estos problemas. Exactamente. Y no se trata de negar la importancia de la atención psicológica o médica, sino de reconocer que a veces hay una raíz espiritual que necesita ser sanada. Entiendo. Y si identificamos que estamos bajo la influencia de espíritus marinos, ¿qué podemos hacer para liberarnos? Lo primero, como ya hemos mencionado, es la oración. Orar a Dios. Pedirle que nos libere de la opresión del enemigo. Cubrirnos con la sangre de Jesús. También es importante renunciar a todo pacto o acuerdo que hayamos hecho, consciente o inconscientemente, con las cosas del mal. Esto puede incluir prácticas ocultas, adicciones, relaciones tóxicas, etc. Y finalmente, es fundamental llenar nuestra vida con la presencia de Dios a través de la lectura de la Biblia, la meditación en su palabra, la comunión con otros cristianos. Es como si al acercarnos a Dios, la luz de su presencia fuera disipando las tinieblas del enemigo. Esa es una buena analogía. El libro nos enseña que el enemigo no puede soportar la presencia de Dios. Por eso es tan importante cultivar una vida de oración, de estudio de la Biblia, de comunión con Dios. Es en la presencia de Dios donde encontramos la verdadera libertad y la victoria sobre las fuerzas del mal. Es un mensaje esperanzador, pero al mismo tiempo desafiante. Nos invita a tomar una postura activa en nuestra vida espiritual, a no ser espectadores pasivos, sino guerreros que luchan por la verdad y la justicia. Así es. El libro de Tive Joshua nos llama a ser guerreros de la luz, a ponernos la armadura de Dios y a resistir los ataques del enemigo. Y nos recuerda que en esta batalla no estamos solos, sino que contamos con el poder de Dios y la compañía del Espíritu Santo. ¿Qué viaje tan fascinante hemos hecho? Empezamos explorando la idolatría y esos apegos que nos alejan de Dios. Y terminamos adentrándonos en el mundo del ocultismo y la batalla espiritual. Hemos navegado por aguas profundas, pero creo que ha valido la pena. Hemos descubierto la complejidad de estos temas, las motivaciones ocultas que a veces nos impulsan, las trampas que el enemigo pone en nuestro camino y las herramientas que Dios nos da para vencer. Y lo que me llevo de esta inmersión es que más allá del miedo o la fascinación que podamos sentir por lo oculto, lo importante es cultivar una relación personal con Dios, fortalecer nuestra fe, orar sin cesar y vivir en obediencia a su palabra. Totalmente de acuerdo. La verdadera victoria no está en el conocimiento oculto o en el poder sobre las fuerzas espirituales, sino en la intimidad con Dios, en la confianza en su amor y en la certeza de que Él siempre está con nosotros, nos guiándonos, protegiéndonos y dándonos la victoria. Nuestro llamado es hacer una bendición para todos, a mostrar el amor de Dios a toda la humanidad. Y pensando en lo que decíamos sobre la batalla espiritual, me pregunto, ¿cómo podemos discernir cuando algo es una simple tentación y cuando estamos bajo un ataque espiritual directo? A veces las líneas se difuminan. Es una pregunta importante. El libro no da una fórmula mágica para diferenciarlos, pero sí nos anima a estar atentos a patrones recurrentes en nuestras vidas. Si una tentación se vuelve una lucha constante, casi una obsesión que te aleja de Dios, podrías ser señal de algo más profundo. Tiene sentido. No se trata de vivir con miedo, sino de estar alerta a lo que ocurre en nuestro interior. Y hablando de estar alerta, el libro menciona la importancia de protegernos de las influencias espirituales negativas. Exactamente. Y aquí es donde la oración de guerra espiritual cobra una nueva dimensión. No es solo para momentos de crisis, sino una herramienta diaria para cubrirnos con la protección de Dios. Es como si esa oración fuera un escudo que nos protege de los dardos del enemigo. Esa es una buena imagen. Y el libro también destaca la importancia de vivir una vida en santidad obedeciendo a Dios y resistiendo al diablo. Pero a veces incluso cuando nos esforzamos por vivir una vida recta, sentimos que las fuerzas del mal nos persiguen. ¿Por qué crees que sucede eso? El libro nos recuerda que el enemigo no se rinde fácilmente. Cuanto más nos acercamos a Dios, más intenta desviarnos del camino. Pero también nos anima a no desanimarnos. Dios es más poderoso que cualquier fuerza del mal. Y hablando de poder, me gustaría volver al tema de los espíritus marinos. El libro menciona que están relacionados con el agua, que es un elemento tan presente en nuestras vidas. ¿Cómo podemos protegernos de su influencia si el agua está en todas partes? El libro nos invita a recordar que el agua también es símbolo de purificación de limpieza. Y en ese sentido nos anima a recurrir al agua como un medio para acercarnos a Dios. ¿Te ves al bautismo, por ejemplo? Sí, el bautismo es un símbolo poderoso de nuestra nueva vida en Cristo. Pero también podemos pensar en la importancia de usar el agua para purificar nuestro cuerpo y nuestra mente. Un baño relajante, una ducha refrescante, incluso beber agua con intención de purificación, pueden ser formas de conectarnos con la energía positiva del agua. Es interesante cómo podemos darle un sentido espiritual a algo tan cotidiano como el agua. Exactamente. Y el libro también nos anima a ser conscientes de los lugares donde hay agua, como playas o lagos, y a pedir la protección de Dios antes de entrar en contacto con ellos. Es como si al tomar conciencia de la dimensión espiritual del agua pudiéramos aprovechar su energía positiva y protegernos de las influencias negativas. Esa es la idea. Y no solo con el agua, sino con todo lo que nos rodea. El libro nos invita a vivir con una conciencia espiritual, reconociendo la presencia de Dios en todo lo que vemos y experimentamos. Es un cambio de perspectiva que puede transformar nuestra manera de ver el mundo. Y creo que es un buen punto de partida para seguir explorando estos temas por nuestra cuenta. Estoy de acuerdo. El libro de TV Joshua nos ha dado muchas herramientas y reflexiones para comprender la idolatría, el ocultismo y la batalla espiritual. Ahora te toca a ti profundizar en estos temas, a buscar más información, a orar, a reflexionar y a descubrir tu propia verdad. Ha sido una inversión profunda y fascinante. Espero que te haya servido para comprender mejor estos temas y para fortalecer tu fe. Y recuerda, en Cristo Jesús tenemos la victoria asegurada. Que la paz de Dios te acompañe.